Papita, es parte de esta a todos los niños. Están empezando los años, mi corazón se cruzó. La iglesia se acerca el momento, que abrió tu edad, su iglesia abrió. Cuando estallé a tu padre, el día del cielo se fue con Dios. Si te desabrazamos, no deje mostrarle su amor. Los besos que desacudimos, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se produjo por ti. Si le hoy quisieras un beso, ya no me encuentre a ti. A tu padre pide uno de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, y dónde está de tu piel. Procura seguir mis pasos, no teme que me caminé. Te vi tanto parque en tierras, por las que yo besé. Y a veces te abrazabas, y a veces te regañó. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si él quisieras un beso, ya no me encuentre a ti. A tu padre pide uno de tantos que yo le di. O querés me encuentre en tierras, que me encuentre a ti. Vamos a cantar el moño colorado en la ciudad. Vamos a cantar el moño colorado. Vamos a cantar el moño colorado en la ciudad. Vamos a cantar el moño colorado en la ciudad. Vamos a cantar el moño colorado en la ciudad. Vamos a cantar el moño colorado en la ciudad. Vamos a cantar el moño colorado en la ciudad. Vamos a cantar el moño colorado en la ciudad. Vamos a cantar el moño colorado. Vamos a cantar el moño colorado. Vamos a cantar el moño colorado en la ciudad. Vamos a cantar el moño colorado. Vamos a cantar el moño color. Vamos a cantar el moño colorado en la ciudad. Vamos a cantar el moño color. 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 Vamos a cantar el moño color.